Música So I wanna see rain on me forever, rivers of champagne Celebrate together Oh I wanna see rain on me forever, rivers of champagne Celebrate together Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca Hasta la mina loca, 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 loca Te encanta la música, te toca, toca, toca ¡Suscríbete al canal!